¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Domingo por la mañana, aquí en Lanzarote, hoy tocaban tres horitas de bici por la isla con Arroba Saleta Castro y me manda un mensaje a primera hora de la mañana ¡Ay, Valentín! Que me parece que voy a hacer rodillo Digo, pues venga, pa'l rodillo Y digo, ¿por qué? Digo, porque aquí hace mucho viento y me va a volar Digo, pues venga, Villa Percebe, vamos pa'l rodillo Así que nos vamos pa'l gimnasio de El Sands Beach a hacer dos o tres horitas o lo que sea de rodillo ¡Vamos pa' allá! Pues sí, sí, yo creo que me ha pegado la trola, Saleta Mira, mira qué maruja Ahora se pone guapa Ha visto que me ponía a grabar y ha hecho ¡Ay! No, pues estoy estirando a su lado Que me voy a estirar la piel Pero si con suda queda mejor Mira, a ver, dejad en comentarios ¿Qué es la que queréis ver? ¿Sin sudar o sudar? Ya verás, como 200% de comentarios ¡Sudada, sudada! Es que vosotros también sois un poco cerdatos Oye, pues no se podía salir porque hacía mucho viento, ¿no? Demasiado, un poco peligroso Y a ti se te lleva A mí me lleva A ti que pesas 25 kilos, mujer No como yo, que peso 120 Bueno, oye, una pregunta Y estamos aquí dándole al rodillo ¿Esto no se te hace muy pesado, muy aburrido? Bueno, si vas haciendo cambios No, se te pasa bien O sea, el truco para cuando tienes que hacer una piedad así un poco más larga ¿Cómo lo haces tú para hacer rodillo o, yo qué sé, otro que haga bici en el gimnasio y para que se le pase más grande? Pues, si me hacen tantas horas como haría afuera, pues a lo mejor hago la mitad Dos horas, dos horas y media Y haciendo el trabajo de seis que tendría afuera Quito lo suave y diametro lo fuerte Vale, vale ¿Y hoy cuánto rato habrás hecho? Hoy va a salir hora y cuatro o así Hora y veinte Pero porque estoy empezando a entrenar y hay que ir poco a poco A ver, a ver este ritmo Hombre, claro No lo digas Hostia Y luego me dice Ay, Valentín, me parece que hoy no iba bien de ritmo Hombre, claro Mira, mira Es que también Estoy soltando Venga, suelta, suelta Tírale un poquito A ver Hombre, en cambio esto es automático, ¿no? A ver, escucha Oh Pero no va solo, ¿eh? Pues ha sido una hora Ha sido una horita Hoy hemos venido con truco Porque, es que he dicho Si tengo que hacer un par de horitas Por ejemplo Ahí está a punto de empezar la Fórmula 1 Con lo cual ya hay un rato que se te quita la cabeza A ver, Juan Carlos Hombre, me ha traído la toalla y todo Es que yo me pongo a sudar Es que no puede ser Mira, mira Llevas veinte minutos Y necesitas ya un poco de... Si yo al minuto dos estaba sudando como un cerdo ya Qué maravilla Pero es que esto es lo bueno que tiene el rodillo Lo que te metes aquí es como una sauna Mira que bien te tratan Que solo llegar ya te están haciendo de mecánico No, no es un mecánico Ok No, no, no es Yo presento a Juan Carlos Que es el director del Suns Beach Active Y tú le presentas a él Oye, this is Stephen Bailey You know who is Stephen Bailey I mean, he's not a mecánic No es un mecánico Pero bueno, es mi entrenador Entonces, como entrenador Vio ayer las fotos y dice Este tío va fatal, macho No me extraña que no avances Con un entrenador y mecánico así Si no salen los resultados No le puedes dar la culpa a nadie, ¿no? Tengo que cambiar de bicicleta Yo creo que es la bici Ah, vale Primero empiezo con el entrenador Luego la bici Claro Al final igual dirá Es la percha Pero bueno Es el motor El motor que no anda Y luego Tenemos la gran suerte De que no solamente es Stephen Tenemos a Saleta Y ostras Me cansas de enamar Llevo un rato rodando Y lo único que hago es mirar Mirar para aprender y copiar Yo también miro a Saleta No tanto para aprender y copiar Pero Todo el día me estás pegando a Saleta Todo el día estás detrás mía Eso sí Eso sí Yo no lo quería decir así Ya, pero tú ya te diste cuenta, ¿no? Técnicamente Aquí tenemos a Saleta poniéndose su modelito de amarillo Estaba la gente esperándolo Mira, estaba grabando el vídeo Ya escuchaba los comentarios en YouTube Que decían Saleta 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 Castro Y ya está Venga, nos vemos en la piscina Oye, pues mira La verdad que con los retoques que acabas de hacer Me siento más cómodo Mejoro batio Mejoro cadencia Y no me duele lo que me está dando Te quiero ver dándole candela Al próximo Ironman de Lanzarote Saleta Le vigilaremos de cerca, ¿eh? Como un jefe Listo el entreno del domingo Una horita y media de rodillo Ahora me iré a nadar Y de la acera De abajo Tenemos a Saleta nadando Que nada como una sirenita Iremos a molestarla La suerte también aquí Es que en la tienda del hotel En el Papagayo Bike Pues joder La bici que me han dado Es la misma Cannondale Que llevo yo de carretera Entonces cambia solo el color Pero es la misma talla y todo Con lo cual adaptación cero Mira, mira, mira Mira cómo viene por ahí La sirenita Es la sirenita de Villa Percebe A ver qué se dice A ver si se entera que estamos por aquí Mira, uno, dos Nada igual que yo Igual, igualito ¿Tú ya Percebe? Oye, ¿cuánto te queda más o menos? Eh, trescientos ¿Trescientos? Vale Sí Pues yo mientras me voy duchando Y comemos luego ahí Vale Vale, nada Aquí, a subir a la habitación Ahí ¡Vamos! ¡Vamos!